Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué fuerte suena el viento, así pasa la vida Te dejo mi silencio, no llevo alguna pena de ti Qué duro es el silencio, qué bellos son sus ojos Conserva una esperanza, si es así se acuerde de mí La vi por las alturas arriba de mí Volé, otra cosa fue la indolizada, volé Todo el mundo es ideal, de, de, de Por el espacio es de darle, de, de Por última vez yo quería ver Solo en sus ojos yo quería ver Los y el diablo al ser el mismo Comparten la misma cara La esperanza de la tumba se levanta Como un rayo cegador Ven amigo, ven Dame un beso, brinda conmigo Quiero ser un lugar que se va con el mar Quiero ser una historia muy fácil de olvidar Y volver a llorar por su vida perder Despertar a tu lado al atardecer Despertar a tu lado al atardecer Quiero recuperar la canción del amor Desos días de verano, de su gran mentira y de su sol Y volver a llorar por su vida perder Despertar a tu lado al atardecer Quiero ser un lugar donde el tiempo se acaba inmensurable Y marcharme con el sol y largarme con la tarde Y digo, oh, 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 oh Pero dijo tu voz como parece mentira por fugaz de su adiós Nunca dijiste un te quiero, nunca dijiste me voy Pues yo miré con la tarde, con este mágico adiós ¡Suscríbete al canal! Quiero ser un lugar donde el tiempo se acaba inmensurable Y marcharme con el sol y largarme con la tarde Y digo, oh, 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 Ya dijiste me voy, pues yo miré con la tarde, con este mágico adiós. Horas de mar y de sol, un adiós, un recuerdo, un equipaje, un dolor, el sabor de tus besos. Que partió, que partió, nunca me perteneció, ni una risa, ni un verso. Una mentira dio luz, todo le perteneció y partió. Quiero más que una luz apagada, creo más tu mirada que tu voz. Quiero más del sabor y del recuerdo de tu amor, de tu amor. Llévame, viento hacia el sol, a un camino ya sin puerto. Déjame, en tierra sin Dios, que lo encuentre y un recuerdo. Llévame, para siempre llévame. De nada sirve tu voz, tus palabras ya se queman. No hay esperanza en vivir, no hay futuro en el credo de tu amor, de tu amor. Quiero más que una luz apagada, creo más tu mirada que tu voz. Quiero más del sabor, del recuerdo de tu amor, de tu amor. Llévame, llévame. Llévame, viento hacia el sol, a un camino ya sin puerto. Déjame, viento hacia el sol, a un camino ya sin puerto. Llévame, en tierra sin Dios, que lo encuentre y un recuerdo. Llévame, quiero escapar, alejarme de su risa. Déjame, lejos no hay prisa, si ya no me pertenezco Llévame, llévame, llévame para siempre Llévame, llévame, llévame para siempre Buscaré en las sombras, reconozco una igual a mí Cazaré una pájara y le torceré las alas O no volar, si tuviéramos dos No te estaría buscando en la ciudad En cada templo donde vuelvo a pisar Prende otro fuego por ella Cambiaré un amor por dores frescas de la noche Y si tuviéramos dos No te estaría buscando en la ciudad En cada templo donde vuelvo a pisar Prende otro fuego por ella No sé bien ya qué pensar Quedaría por llorar Por tu ausencia Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella Dije esta frase mil veces y una más Prende otro fuego por... Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella No sé bien ya qué pensar Quedaría por llorar Por tu ausencia Prende otro fuego por... Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella Prende otro fuego por ella Dije esta frase mil veces y una más Prende otro fuego por ella Por no dejar correr un par de viejas lágrimas Por ignorar a un ángel que frente a mi pasó De pronto te vi andar entre los árboles Un hechizo me hirió en el corazón Por no dejar pasar la flecha que a las árboles Por olvidar la magia que un alma entrena me enseñó De pronto te vi andar entre los árboles Al vestirse de rosa me encontró Por merodear entre la suerte y el lamento El juego de las hadas y el embrujo del viento Y siempre te vi andar entre los árboles Una vez más el juego terminó Despierta en vuelo, princesa de sueños Ante esta guerra de honor La cocina es el guardia de tu prisión Contra mis besos de amor Eres la bruja del mar Más linda y tierna Del espejo hablador Tienes que saber que a tu futuro Me contó con una flor Por no dar media vuelta cuando un duende te cruzó Por no saber a donde te internaste en el bosque Siempre te vi andar entre los árboles Y tu rubor prendió en mi corazón Y por creer en cuentos de hadas Tu soledad terminó Despierta en vuelo, princesa de sueños Ante esta guerra de honor La cocina es el guardia de tu prisión Contra mis besos de amor Eres la bruja del mar Más linda y tierna Del espejo hablador Y antes sabes Que a tu futuro Respondo con una flor Que a tu futuro Respondo con una flor ¿Cómo volver a soñar? Cada vez que te veo el alma ¿Cómo volver a mirar? Por la sombra y por la distancia ¿Cómo volver a creer? En la voz del deseo y calma ¿Cómo volver a soñar? No será ¿Cómo volver a soñar? La verdad Dos corazones a la puerta de un final ¿Cómo decir que no? ¿Cómo pensar que no te quise? ¿Cómo decir adiós? A la sombra vente a luz De tus días felices ¿Cómo decir que no? ¿Cómo pensar que no? ¿Cómo volver a soñar? ¿Cómo volver a soñar? Cada vez que te veo el alma ¿Cómo volver a mirar? Por la sombra y por la distancia ¿Cómo volver a soñar? En la voz del deseo y calma ¿Cómo volver a soñar? No será tu poder, la verdad Dos corazones a la puerta de un final ¿Cómo decir que no? ¿Cómo pensar que no te quise? ¿Cómo decir adiós a la sombra del talón de tus líneas felices? ¿Cómo decir que no? ¿Cómo pensar que no? Me despierta un día más Del otro lado del mar De la otra paz De un planeta solar Me llamas y no sé llegar Tu distancia es un error Ya me apago poco a poco de la paz Que tú que es toda Que tú que es toda Que tú que es toda Eras tú Eras tú El sueño más profundo De mi ser Ahora estoy Seco como el mar Negro como el sol Negro como el sol Ahora estoy Que tú que es toda Que tú que es toda El sueño más profundo Ven a mí Ven a mí Baja de la estrella ¿Dónde estás? Ven a mí Ven a mí Sube de tu infierno de cristal Bella soledad Bella soledad Miente Cuando caiga De la paz Que tú que es toda 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 De tu piel dormida No quedó un lugar Donde buscar calor Un lugar suave se va Buscando se va El lado más duro De tu soledad Has visto hoy Te dijo que algún día Algo bueno vendrá Que tú ya serás Y tan solo te vas Tan solo te vas Nunca vas a estar A su lado Y tan solo te vas Tan solo te vas Y tan solo te vas Y tan solo te vas Y buscando despiertas, una vez más Lo que queda de un sueño, solo recuerdo de vos Fue su respiración, su respiración Sé que en tu corazón, nunca a mí serás En este mundo me iré, sin tenerte Ni por un segundo, ni un segundo Y tan solo te vas, tan solo te vas Nunca vas a estar a tu lado Y tan solo te vas, tan solo te vas Tu amor se fue, como un canto de mar Cómo pude llegar a pensar, que solo existes tú Un canto de mar, una brisa que me arrastró Desapareció, y solo eras tú Tu amor y yo Tu amor se fue, como un canto de azor Cómo pudo llegar a pasar, que solo existas tú Solo un rayo del sol, deslumbrado en la oscuridad Dejé pasar la luz y me cegó Tu amor quedó Tu corazón que se va, una tarde se desvanece lento en el mar Tu corazón que no está, un vacío y llena el alma entera en soledad ¿A dónde vas? A dónde vas, mi bien Un día llegarás Como se fue, como un rayo de luz Como gasto mi piel al pensar que solo importas tú Solo un canto al pasar, un sueño que me abrazó Al despertar me abandonó y así yo, sin tu amor me voy Como se fue, como se fue Hace ya tanto tiempo que camino este camino sin pensar Hace tanto y es tan poco el que no está Confundo timidez con ganas de no molestar Ni por favor, y esquino en cada vuelta un espejismo de tu amor Hace tanto, tanto tiempo que no hay nadie en estos rumbos No sé si abandoné la compañía en este mundo No sé si ha avanzado, solo en círculos se han dado No sé si ese cuerpo que cayó fui yo al morir ¿Quién es quien va a cambiar la historia? No está quietud violenta que me nombran Y no da más ¿Qué es lo que hay tras? Son viejas glorias Que solo es tiempo y refugio en la sombra Y no da más Y no da más Mis mejores recuerdos darían Por llegar en ti Y en ti dormir Tras esos ojos de alcohol Tras esos muros de piel Tras esta puerta de miedo he visto Calmar a un loco corazón Al confundirse la emoción y los deseos Se han borrado en algo triste Y no muy nuevo por jugar Mientras su falta hizo sangrar mi corazón Y a mi alma Se ha derretido en su calor ¿Quién es quien va a cambiar la historia? Desde aquí en tu violenta que me nombran Y no da más Y no da más ¿Qué es lo que hay tras? Son viejas glorias Que solo es tiempo y refugio en la sombra Y no da más Mis mejores recuerdos darían Por llegar en ti Y en ti dormir Tras esos ojos de alcohol Tras esos muros de piel Tras esa puerta de miedo he visto Calmar a un loco corazón Calmar a un loco corazón No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti Que necesite tu cariño para ser feliz Y siquiera encuentro otra razón para vivir No, a mi tampoco me divierte estar así Pero que quieres me he perdido Y habrá más extra líder Y he encontrado la esperanza que perdí Oh, sí No me imagino como poder estar sin ti Sé Que aunque me quieres también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil porque Yo soy así y ahora yo no puedo ayudarte y tú a mí Oh, sí Oh, sí No me imagino como poder estar sin ti Sé Sé Que cuando vuelva será extraño para ti Después de un tiempo sé que volverás a Confiar en mí Pero esos días me parecerán sin fin Sé Que cuando vuelvas no te gustará venir No habrá subida el bajadón y siempre Ya estaré allí Pero estos días no tengo confianza en mí Oh, sí No me imagino como poder estar sin ti No me imagino como poder estar sin ti No me imagino como poder estar sin ti Te vi venir en una carta de papel Te vi llegar en unas horas Siempre dispuesta a empezar Brillando tus ojos al mirar Te vi venir como una flecha sobre mí Te vi caer en una falla de tu piel Te vi dormir por unas horas Pasarte largo por tu piel Morir de nuevo y renacer Te vi caer sin conocerte por tu piel Decir adiós es una forma de morir Por un amor, por unas horas Es tu promesa de volver Un estar nuevo y un querer Decir adiós es una forma de vivir Seguir tus pasos y decir por siempre adiós Es tu promesa de vivir ¡Gracias! ¡Gracias! Te vi partir, antes que vuelva a amanecer Te di correr, de muy temprano La misma calle recorrer, si no lo puedes conseguir No ves partir, vuelve parte de tu ser Decir adiós, es una forma de morir Por un amor, por unas horas Es tu promesa de volver, un hasta luego y un querer Decir adiós, es una forma de vivir Seguir tus pasos y decir por siempre adiós Es tu promesa de vivir Como las olas del mar, y como vienen se van Y como vienen se van Como una tarde de sol, que se te vuelve a esconder Que se te vuelve a esconder Como mi juventud, como tu juventud Como el deseo que fue Como el impulso vital, como las ganas de hablar Es que luché tanto por tu amor Contra mi fiel soledad Que me deja estar cansado, muy cansado Seriamente lo he pensado Seriamente lo he pensado La retirada emprende Cuatro paredes de sol Y siempre tenue la luz Hoy tu batalla perdí Ante ti rindo, mi amor Y con un beso me voy Con un beso ausente me voy Y fueron tus besos a las siete y cuarto de hoy Los que le contaron un secreto a voces al sol Que andaba perdido en la indiferencia De tus ojos claros Cada siete tardes de sol Con una promesa viví Una de cemento y cristal Que venía siempre por mí Me temblé del viento y del mar Quédate con tu corazón Cada siete tardes de sol Y fueron tus besos a las siete y cuarto de hoy Los que le contaron un secreto a voces al sol Que andaba perdido en la indiferencia De tus ojos claros Cada siete tardes de sol Con una promesa viví Una de cemento y cristal Que venía siempre por mí Me temblé del viento y del mar Quédate con tu corazón Cada siete tardes de sol Llegó a su fin Una juventud eterna Cobran sentido las arrugas en tu piel Pero es que con eso ahora Ni ganas ni pierdas Te piensas doblega a decir En quién confiar Y ahí tirado te quedas Ahí te dejo y escapo sin más No es que con eso ni gane ni pierda Pero mi bestia galopa ya puede volar Y ahí tirado estás ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? En ella o en él O en él O en él O en mí con rabia tal vez Que aún te quiere tal vez Compañero de broncas a golpe de Malitas, gente o cerveza Compañero Pronto te encontraré En un infierno a saber ¿Quién da más? ¿Quién da más? No es que con eso ni gane ni pierda No es que con eso ni gane ni pierda Es mi caballo que vuela Y aún puede volar Ahí tirado estás ¿En quién pensarás? ¿En ella o en él? O en mí con rabia tal vez Y el viento llega hasta tus ojos Si un hombre herido reza No es por ti Y ahí tirado estás Te sangras sin pensar Que con tu herida No pude cargar O en ella o en él Que aún te quiere tal vez Compañero de broncas a golpe de Malitas, gente o cerveza Compañero Pronto te encontraré En un infierno a saber ¿Quién da más? 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 Cuando tú me buscas Ya no me sonríes Te invitas las miradas Tratas de agréguerme Cuando tú me buscas Yo trato de evadirte ¿Por qué me sigues ahora Si antes nunca lo hiciste? Busco otro rebaño Es tiempo de evadirte Sonríes por la calle A todo el que teniste Serás feliz Serás feliz Nunca lo sabré La, 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 la dejarás al niño Buscarás una ciudad nueva Entrarás un alma de egoísmo y quieras irte con las paletas y las llaves de la puerta Cuando tú me buscas, yo trato de evadirte Escondes los cuchillos y tratas de agredirme Busca otro rebaño, es tiempo de lucirte Sonríes por la calle, todo el que teniste Serás feliz, nunca lo sabré Buscarás una ciudad nueva, engendrarás un alma de egoísmo y quieras irte con las paletas y las llaves de la puerta Hoy hay entre los dos El pasar de una vida El pesar de mis noches El morir de mis días sin saber si aún Eras mía Eras mía Hubo un tiempo en que yo no quería dar un brazo a torcer Pero el alma entregue Porque seas mía Sin saber que hacer con tu alegría Ay, tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Y tan cerca de mí Y tan cerca de mí Yo te ayer Cuando busqué sobre mi hombro vacío Y encontré Tu compañía Cuánto puede cargar Tu vida sola Cuánto dura una noche Cuánto pesan dos vidas sin saber ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si son distintas Si son distintas Hubo días en que tú Viste tu brazo a torcer Y ahogaste en el mar De mis recuerdos sin saber Nada Y tan lejos de mí Y tan lejos de mí Te encontré A golpe de mirar A punto de decir que ya no estoy aquí Y tan cerca de mí Yo te ayer Cuando busqué sobre mi hombro vacío Y encontré Tu compañía Y tan lejos de ti Yo me ayer A mi solo recordar A pasos de tu risa Y frente a tu mirar Y tan cerca de ti Y tan cerca de ti Me encontré Al preguntar si aún estaba vivo Y encontré Que eras mi vida Que eras mi vida Que eras mi vida Eres mi vida Eres mi vida Te volveré Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos Pude ver Mujer noche Te volveré a buscar Entre sueños Entre sueños Te convertí en amanecer Sé que me escuchas Tan callada Desde reojo Luz pendiente En tus noches En tus noches Orbitarias Sé que camino A tus espaldas Tú cuidas de tus pasos Muy despacio Y sin pisar En falso Te volveré Te volveré a atrapar Entre las sombras De tus ojos Pude ver Mujer noche Te volveré a buscar Entre sueños Te convertí en amanecer Ciega y viva De pasión Entre mis redes No podrás No podrás Dejar atrás Lo que más quieres Esta noche Voy a ser Cuando tú vuelves El rumor Del viento Que susurran Tus oídos Que son ruedas Para no llenar Te puedo hacer Coge tu pelo al viento Tu corazón Tu corazón Tomar tu mano Y convertirte En mis noches La mujer Mujer noche Te volveré a atrapar Entre las sombras De tus ojos Pude ver Mujer noche Te volveré a buscar Te volveré a buscar Entre sueños Te convertí en amanecer Uehh Suelta tu risa Enaamorada Nos robaron mañanas Lomadas De plomas Sin palabras Fuegos de un amor imposible, que ya no espera la distancia del día de su creación Noche, te volveré a atrapar, entre las sombras de mis ojos puderé Noche, te volveré a buscar, entre sueños te convertí en amanecer Cega y viva de pasión, entre mis seres, no podrás dejar atrás lo que más quieres Esta noche voy a ser, cuando tú vuelves El rumor del viento que susurra tus oídos que solo eres para mí Noche, te volveré a atrapar, entre tus sombras puderé Noche, te volveré a buscar, si no puedes dormir Noche, te volveré a atrapar, verás entonces a mi mujer Noche, te volveré a buscar, de comer bien amanecer Noche, te volveré a buscar, de comer bien amanecer No voy a estar, cuando las sombras salen Voy a marchar, cuando la noche cae Quiero ver más allá, del mundo donde un alma sin cesar Entre sus alas va, coge un amor y se va a volar El tiempo va, acelerando marchas Venías atrás, hoy hacia tus espaldas va Le echas bien deriva, de seres cazadores de almas Sobre su presa va, coge un amor al azar Los corazones solos, empiezas a volar Y ves al volar Los corazones solos, en su alma soledad Sobre su boca un beso, en su alma posará Van a volar Con Zuna Nos va a salvar, un rayo de ilusiones Llegó el final, del ansia que su falta da Que deberá importar, que se desarme el mundo sin parar Si puedo yo posar, un beso en ti, al final Y ves al volar Los corazones solos, en su alma soledad Sobre su boca un beso, en su alma soledad Sobre su boca un beso, en su alma posará Y empiezas a volar, y vas a volar Sobre su boca un beso, en su alma soledad Y empiezas a volar, y vas a volar Sobre su boca un beso, en su alma soledad Sobre su boca un beso, en su alma soledad